...tiro con los atributos de Thomas Brolin. La verdad que tiene un sentido el olfato espectacular. No sé si él busca la pelota o la pelota lo busca él, pero a la hora de finir, no falla. Es una caja de sorpresa, pero agradable. Avanza a terreno el Piemonte Calcio. Se queda con la pelota el rival. La va a recibir Norován. ¡Landos Norován! ¡Qué atajadón de Donnarumma, por favor! Ahí se viene un cambio. Va la pelota desde el córner a la olla. Hugo Sánchez. ¡Ha picado esa pelota! ¡Uy, qué cerca! Qué hermosa jugada hicieron, pero le faltó muy poquito para definir. Donnarumma. Tiene la pelota y ¿cuántas opciones? Ahí hay falta, lo bajó, es último hombre, atento. Le ha mostrado tarjeta roja sin dudarlo. Decidió que era una posibilidad clara de gol. Y no lo pensó Fernando. ¿Qué le vamos a hacer? Y se llevó la tarjeta roja. Y la pelota queda en la barrera. Esto va para Brolin. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Pedazo de atajada, qué arquero en el fondo, tiro libre peligroso que se escapa. Y parece que el rival está por caer, lo tiene dentro de la cuerda. Está bien para pasar a ganar. Los rostros en el banco te dicen todo, es que no lo pueden creer. Se la mandaron directamente a las manos del arquero. Y como vos decís, le pegó con la chancla. Qué bueno, el pase y peligro. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota. Dirección de pase. Hasta ahí nomás llegó el ataque. Atento que se mira la contra. Mira lo que es la precisión en el fútbol. Se corta la contra. Aquí con esto lo gana. ¡Gol! Vale, no creerlo. La garra que metió este equipo con uno menos en la cancha. Abre el marcador. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Viene el empate. Firmes las manos. Al córdero al área. Ahí tiene la pelota, pero quema. El árbitro deja correr bien la jugada. Y lo dejaron pasar. ¡Laita! Vaya contundencia del igualdad. Hace un rato lo más. Ahora dos goles de ventaja. Y por ahora el marcador está dos a cero. Esto era peligrosísimo y logra cortarlo. Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba el marcador. A ver, esto podría terminar. ¡Ahí está! Díganme adiós, me parece. Ya se escaparon. Son tres diferencias. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Busca uno y quiere apoyarse. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Cuidado que se geste un posible contraataque. Gana, viene en el tío a pie. Rápido, como un lince, lo arquira. Pelota fácil. Ahí va para Donovan. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Pogba. Las cosas se le están complicando bastante al cuadro local. Todavía no se termina la primera victoria. Que sea gol, ojalá que sea gol. Lindo disparo, se va cerca. Tomás Brolin. Hacia adelante. Toma la pelota y no la suelta. Acá estoy yo, dijo el arquiro. Va la pelota desde el córner a la olla. Ya es córner, es cosa del pasado. Y si se lanzan a contraataque... Parecía buena. La pelota no llevó destino. Y es así como termina el peligro. Con este silbato, nos vamos con ellos al descanso. Están bien. Cuánto. Te va a ser. No, no, no. Están bien. Tienes un dilema. Toma. Toma la pelota. Tienes un dilema. en este lado en este lado voy a dejarlo si no voy a poner Berlín comienza ya la segunda parte espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior eh Xavi ahí está el tiro y el arquero se queda con esa pelota sin tanto esfuerzo pelota regalada ahora por Pogba y la grada que reclama que le pegue está y por ahora el marcador 3 a 1 se ve la tarjeta amarilla después de esto Rafinha cuando no está para entrar en el partido es que no entran estas pelotas así es Fernando el intento fenomenal pero siguen perdiendo por 2 Forlán Hugo se les olvidó sostener la pelota acá puede venir un contragolpe lo ya están agarrando a Bal parados el este lo van a castigar se acercarán al rival el tope el arquero y sigue el juego le queda el balonero y peligro enorme y la hinchada apoya de manera incondicional para ver si su equipo logra por lo menos achicar las diferencias seол Zahid Zahid a Lobo Ayrano si abre camino sin problemas Qué elegante para quedarse con el balón. Estaba recibiendo uno más. Gran posibilidad. Este gol va a quedar anulado. Parece, parece, no más que por muy poco estaba en posición adelantada. Estoy tomando tu tiempo. Lento, verdaderamente elevado para conseguir un gol con la magia con la que se ha sacado este gol de la galera. Un verdadero golazo, monumento de gol. Muy bien Ederson, la confianza que le da el equipo. Va bien esa pelota. Ahí está una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca me imaginé, Fernando, ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos. Impresionante. Zahid Aloubairán. La pelota no tiene dueño. Ahí va el motorcito de terraza, Xavi. Rafinha. Aquí se colocó, lo definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Ahí va a salir con la chimbomba amanejada, sí señor. Es una verdadera oportunidad de entrar al tiro. Se le acaba de escapar un mano a mano, clarísimo, y estaban gritando el gol. Defiende bien para recuperarla. Mujo Sánchez. Podría contar con espacio de sobra para seguir. Se animó a pegarle, no le fue bien. Esa llega a la mano del arquero. Landon Donovan. Ahí está Pedri. Se viene y está acompañado. Pero esto que no prospera. Ya se va a terminar este partido. Los locales abajo en el marcador, aunque por poco. Muchos van a tener que mejorar las cosas, principalmente en el ataque de Fernando Siete. Qué bien que se ubicó. Podría ser gol. ¡Ahí está! Impresionante lo que están consiguiendo en pata en el partido. ¡Qué partido estamos viendo, señoras y señores! 3 a 3. La tribuna que le pide que le pegue. ¡Y entré! ¡Está, lo está que tiembla! ¡No lo puedo creer este equipo! ¡Se acaba de poner en ventaja! Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. ¡Se viene! ¡Al travesaño nomás! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. En la caldera. Quedan 10 minutos por jugar. ¡Escucharon 10 minutos! ¡Cerca del palo se va la pelota! La pelota es suya nomás. A ver si tienen con qué para poder empatar esto sobre el final. ¡Ahí está Prolan! ¡La volea! ¡Eso es maravilloso lo que acaba de hacer Ederson! ¡Ya vi! ¡Se viene atacando y no está solo! ¡Va con Pedri! ¡Barre bien! ¡Son los 4 minutos y esto se acaba! ¡Vaya momento que vive el estadio Mario Lagrada! ¡No paran de saltar lo que le queda al encuentro! Se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. ¡Voy Kluwe! ¡Con gol! ¡Para disfrutar este jugador! ¡Un encuentro que nos tiene por Robin Chávez! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!